buenas chicos hoy reparación de trabajo en casa nos salta el diferencial al poner en marcha el horno lo tenemos desmontado y vamos a proceder a mirar la resistencia de aquí abajo ya la he mirado y me da bien vamos a mirar esta de aquí arriba las dos resistencias de la parte de arriba y como vemos nos da comunicada con tierra con el chasis la resistencia veis si miramos la otra existencia la interna vale chicos blanco y en botella hay que cambiar la resistencia de la parte de arriba se pedirá al distribuidor de voz según la referencia del horno se le pedirá la resistencia y se procederá a sustituirla vale chicos era un vídeo cortito para que veáis un poco cómo se trabaja también con el multifunción y para que veáis que sirve para más cosas de que las instalaciones de acuerdo o sea es un aparato que se puede utilizar para para todo lo que deseo uno y lo que y lo que sea capaz de utilizar venga chicos un abrazo y un saludo bueno siguiendo chicos con el trabajo de antes se aprovecha la vitrocerámica que también en casa había saltado la había petado la resistencia de una de la vitrocerámica y vamos a sustituirla para continuar dándole algunos años de vida de uso a la vitrocerámica de acuerdo y se deja ya terminado el trabajo venga chicos un saludo